Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Andrea Macías, iniciemos con el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Tamaulipas, 16 grados centígrados con sensación térmica de 15 grados. Humedad relativa al 51% y punto de rocío 6 grados. El oleaje se encuentra estable con una altura de 2 a 3 pies y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de navegación. También se registran vientos del nor-noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora y la presión hoy se registra un poco elevado con 1014 milibares, lo ideal para nuestra zona es 1012 o 1013. Para el día de mañana la salida del sol la tendremos a las 6 con 43 minutos y la puesta a las 5 con 48 minutos. Veamos la siguiente imagen para conocer todo en materia nacional. El día de hoy en nuestra zona sur se alcanzó una temperatura de 19 grados centígrados con la misma sensación térmica y un cielo parcialmente nublado. Para esta noche el sistema frontal número 10 de la temporada se encuentra sobre el mar Caribe, el cual ya no afecta a nuestro país, sin embargo todavía se encuentra el evento del norte sobre el sureste, el cual estará generando nubosidad y rachas de viento que puedan superar hasta los 60 kilómetros por hora. Se espera que en el noreste se encuentren precipitaciones de carácter ligero a moderado para el centro de carácter aislado y para el sureste de ligero a moderado. Para el otro lado, en el litoral del occidente, para el noroeste se esperan lluvias aisladas y para el suroeste de ligero a moderado. Todavía se va a sentir un poco fresco el ambiente, gradualmente se va a cambiar el pronóstico. Esto ha sido todo por el momento, síganme con más información en la segunda sección del pronóstico. Gracias.